Esto no es un juego. Si te notas, y eso nos da notas. Y nosotros nos da notas, nos da todo. Entret Boyle, una película basada en la extraordinaria historia verídica de la operación militar secreta que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial para asesinar al SS-Obergruppenfuhrer. Heydrich era el tercero en comando del Reich después de Hitler y Himmler y el principal arquitecto detrás de la solución final y el líder de las fuerzas de ocupación nazis en Checoslovaquia, apodado el Carnicero de Praga. Su reino de terror y ofensiva salvaje indujo a las autoridades de los aliados establecidas en Londres a preparar una misión supersecreta, conocida como Operación Entret Boyle. Nuestro amado país está siendo víctima de una conspiración. Campaña anti-argentina. Leo, actor y cantante, recibe de herencia una casa antigua. En ella, revolviendo entre viejos trastos, se encuentra documentos referentes a una extraña campaña anti-argentina. Desde los rudimentos mismos de la nación argentina por un grupo mazónico conocido como La Logia Cisneros. Con testimonios desopilantes de Adrián Suar y Andy Kunesov, esta comedia ácida de atmósfera conspiro-paranoica intercala materiales de archivo con escenas de ficción para acercar figuras tan disímiles como Carlos Gardel y Diego Armando Maradona. Una obra peculiar y con notables apuntes sobre la idiosincrasia argentina y sus eternas contradicciones. Campaña anti-argentina. Me gusta más que el cine. Pum, 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 pam, pam, pam. So there I was, surrounded by my friends and all ready for my happy ever after. At least that's how I pictured it. Bridget Jones se está enfocando en su vida de soltera y en su carrera, hasta que su tranquilidad es interrumpida por un sorpresivo embarazo. Aunque hay un pequeño problema. ¿No estás segura de quién es el padre? Locos Dementes. Un guardia de seguridad nocturno de una compañía de vehículos blindados en los Estados Unidos organiza uno de los mayores robos bancarios de la historia americana. Manos de piedra. Cuenta la historia de cómo el legendario Roberto Duran y su mítico entrenador Ray Arcel se conocieron para cambiar sus vidas. Una historia de amor y pasión situada en el corazón de la era de oro del boxeo. Cuando nació la gran rivalidad entre Duran y Sugar Ray Leonard, Ray Arcel, en sus 70 años de carrera, entrenó a más de 2.000 boxeadores y ninguno resultó gravemente herido. La película captura su vuelta luego de un retiro forzado por la mafia del Madison Square Garden. Arcel decide entrenar a Duran sin recibir sueldo alguno, arriesgando su propia vida y comenzando junto a él un viaje de padre e hijo que los cambiará para siempre. Buenas noches. ¡Gracias!